La sortija de Bakura reacciona y apunta al castillo, Yuki y Bakura deducen que puede detectar los artículos del milenio, además Bakura nos explica que lleva la sortija para descubrir los secretos de los artículos del milenio, por eso acompañó a Yuki a la isla, luego llega Kaiba en el helicóptero, Yuki le devuelve su deck a Kaiba y le agradece pero le promete derrotarlo algún día, pero Yoi se enoja con Kaiba ya que aún no lo perdona por lo que les hizo pasar en el deck T, así que Yoi lo reta a un duelo. Kaiba no jugará en una de las mesas, jugará con el sistema de discos de duelo que él creó, con ello refleja monstruos en tamaño real e invoca al minotauro, también se nos explica que la rotación de los discos de duelo hacen que aparezcan los monstruos en 3D, aparte de que si uno de los monstruos es destruido el disco de duelo expulsará la carta en el aire, Yoi juega con el espadachín de llamas, pero aunque tenga más ataque que el minotauro, este tiene un efecto, la cual reduce en 300 el ataque de un monstruo de fuego, luego Kaiba fusiona su minotauro con el centauro para invocar al minocentauro y tener la ventaja del duelo. Pero Yoi invoca al dragón de ojos rojos y destruye al minocentauro, pero Kaiba juega con su blue eyes y con ello gana el duelo. Kaiba le dice a Yoi que es bueno arrastrándose en el suelo como un perdedor, pero sus amigos lo defienden y Yugi dice que Kaiba no ha cambiado, luego se nos cuenta que en un torneo en América, donde Kaiba fue invitado, se transmitió un desafío hacia Pegasus, hecho por Keith Howard, conocido como el bandido Keith, con 50.000 espectadores y se transmitió en televisión nacional, ya que el premio para vencerlo era de un millón de dólares, pero Pegasus hizo que un chico jugara por él, con unas anotaciones que él le dio, y con eso ganó, por eso Kaiba creó los discos de duelo para evitar que Pegasus use sus poderes contra él en un duelo, ya que Pegasus es un oponente imposible de vencer, Kaiba llega al castillo para ver a Pegasus, pero no puede entrar, ya que la puerta está hecha para que se abra con las estrellas, sin excepciones, luego Yoi tiene pesadillas de su derrota contra Kaiba, ya en la mañana Mai se fue, pero dejó su mochila, con comida, la tienda y una nota que dice que devolverá las estrellas, pero unos chicos estaban vigilando a Yugi y sus amigos, los cuales están trabajando para el bandido Keith, quien busca venganza de Pegasus, además usa algunas cartas para mejorar el deck zombie de Ghost Kutsuzoka o Bones, luego atrapan a Yoi cuando fue a orinar, y lo llevan a una cueva para tener un duelo, esta historia continuará. Los capítulos 85, 86 y 87 fueron adaptados al episodio 16 de Duel Monsters, y el capítulo 88 al episodio 17 nos explican que la distancia para jugar con los discos de duelo es de 5 metros, en el capítulo 87 nos explican que el bandido Keith se llama de esa forma porque él busca ganar cualquier torneo donde ofrezcan dinero, la carta para vencer al bandido Keith fue Flying Elephant, esta carta no apareció en el manga, pero sí fue adaptado a Duel Monsters, y salió al juego físico inspirado en este capítulo con una win condition, en la portada del volumen 11, Kazuki Takahashi expresa que no tiene mucho tiempo para dibujar todos los monstruos como él quiere, por su agenda que está muy apretada, en el capítulo 88 se nos explica que esta es la segunda vez que Kaiba visita la isla, la primera vez fue en la celebración del contrato para la visión sólida del juego, en la cueva donde tienen el duelo se nos explica que muchos soldados americanos fueron enterrados ahí, al finalizar el capítulo 88 hay una indirecta de Tristan, ya que Joey se tardaba en orinar, y si no estaba orinando quizás estaba haciendo lo otro, pero bueno, los capítulos son buenos, aunque avanzan con mucho texto ya que hay muchos detalles, así que les doy un 9.5 en promedio, y si tienen una opinión diferente o similar háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, no olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción. ¡Gracias!